qué tal mi gente yo soy el negrón soy balbero y les voy a demostrar que los balberos también cocina vamos con un rabo ok mi gente estamos aquí cocinando el rabo estilo dominicano para que aprendan cómo preparar nosotros echamos un poquito de agua caliente porque estaba frizado entonces luego procedemos a echarle un poquito de sal ya que esto miren yo preferiblemente utilizo esta sal por gusto mío pero ustedes pueden utilizar la sal que ustedes quieran al gusto porque así cuando nosotros le metemos la sal la sangre sale de la carne ok mi gente ahora procedemos a echarle un poquito de orégano preferiblemente como estamos cocinando el rabo estilo dominicano que sea un origen un orégano también dominicano procedemos a echarlo ok ahora procedemos a echarle un poquito de sazón este sazón que yo utilizo es un sazón que no es tan salado por lo que recomiendo que también tomen en cuenta eso no echarle tanta sal para en el transcurso de que se vaya cocinando el rabo podamos ir probando y ver qué nivel tiene de la misma ok mi gente ahora procedemos a calentar el caldero con un poquito de aceite y un poquito de azúcar para que la carne coja un poco de color ok ahora procedemos al paso a ponerle la carne para que se sofría ok mi gente miren ya procedemos a echar la carne ahora lo movemos un poquito no puede tener nada de agua simplemente la carne le puede sazonarla o no le quemó un poco de azúcar y luego procede a echarla en el caldero y ahora en adelante esperemos que sofría un poco sea el agua que bote la carne eso hay siempre que tener presente porque después la carne puede quedar un poquito dura entonces esos son algunos tips que le conviene saber a todo el nuevo cocinero muy bien señores esta es el agua que desprende la carne después que uno la pone a sofreír de esta agua yo le he hablado estamos procediendo a sacarle la grasa que el rabo derramó como ustedes pueden ver esa grasa no podemos llevarla a nuestro cuerpo porque puede ser perjudicial ok mi gente ya el agua secó vengan a ver vengan a ver aquí cuál es el código más fuerte que tiene la cocina vengan a ver vengan a ver ahora procedemos a echarle un poco de agua para que vuelva y seque y el rabo pueda seguir ablandando por lo menos tres o cuatro vasos de agua más dependiendo la cantidad de la carne que estemos utilizando en el momento ok mi gente ya aquí tenemos el proceso de la segunda agua miren que este color lleva este rabo ahora vamos a proceder antes de echarle el agua a echarle un poquito de ají pimentón con un poquito un poquito de cilantro para que vaya cogiendo el gusto ya que le echamos un poquito de pimentón rojo ahora vamos a echarle un poquito de agrio de naranja preferiblemente ok mi gente ahora procedemos a echarle un poquito de salsa china recuerden que nosotros no utilizamos salsa de tomate porque nos gusta cocinar de una manera bien natural aprendan esto los nuevos cocineros que estamos aprendiendo todos juntos un consejo mi gente siempre traten de mantener la cocina limpia mediante usted va cocinando porque mientras más limpio más delicada se ve la comida que usted está preparando ok mi gente miren cómo va el proceso de este rabo estilo dominicano miren 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 qué hermosura wow aún no está listo pero ya casi está ahora procedemos a echarle el cilantro para que vaya cogiendo el gusto ya que casi está ok mi gente ya nuestro rabo está preparado y listo para comer ya ustedes saben mi gente en un momentito también le enseñó cómo se ve servido este es el resultado final de lo que es el rabo dominicano que cambia que ahorren no te parece que tú lo puede hacer también peluquero y cocineros sí 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 sí